La consolidación de la reforma laboral en el Estado de México, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza. La secretaria general de la Federación Nacional de Afidamento Femenil, licenciada Alejandra Mondragón Orozco. La secretaria general de la Federación Valle de Toluca, licenciada Norma Patricia García Flores. El presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México, magistrado doctor Ricardo Sodi Cuellar. La secretaria de Acción Política de la CROM del Estado de México, licenciada Mayela Trueva Hernández. La secretaria del Trabajo del Estado de México, licenciada Marta Hilda González Calderón. Integran además el presidio, la trabajadora beneficiaria del Centro de Conciliación Laboral del Estado de México, Erika Arroyo Cedillo. La directora general del Centro de Conciliación Laboral del Estado de México, licenciada Rosa María Nava Acoña. La representante legal de Operadora Walmart, licenciada Jennifer Uribe Ramírez. El titular de la unidad de enlace para reforma al sistema de justicia laboral de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social del Gobierno de México, maestro Esteban Martínez Mejía. El secretario de Economía del Estado de Nayarit, licenciado José de Jesús Pérez López. Agradecemos la presencia de líderes y representantes de los sindicatos de trabajadores del Estado de México y nacionales, a servidores públicos federales, estatales y representantes de los medios de comunicación. Sean todas y todos bienvenidos. Damos inicio con la intervención de la secretaria del Trabajo del Estado de México, Marta Hilda González Calderón. Con su permiso, señor gobernador del Estado de México, licenciado Alfredo del Mazo Maza. Distinguidos miembros del presidio, saludo con enorme gusto a los secretarios generales de las principales centrales obreras nacionales y estatales que nos honran con su presencia. Particularmente, permítanme expresar un saludo y reconocimiento al trabajo que desde hace muchos años las mujeres líderes sindicales han aportado a la construcción de una vida obrera y productiva. más fuerte. Con la Reforma Constitucional Federal del 2017 en materia de justicia laboral, se sustenta la creación de los centros de conciliación y los tribunales laborales del Poder Judicial, tanto en el ámbito federal como en las entidades federativas. Siguiendo sus instrucciones, señor gobernador, de trabajar coordinadamente con el Poder Judicial del Estado y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Federal, que hoy, como siempre, nos honra con su presencia nuestro amigo Esteban Martínez, fuimos de las primeras entidades federativas en concretar la reforma laboral que le da certidumbre al sector productivo, a los trabajadores y sus representantes sindicales, pero sobre todo en una alianza con el Gobierno de México para atender tratados internacionales, acuerdos comerciales. Hace un año iniciaron los trabajos del Centro de Conciliación Laboral. En estos meses sufrimos la pérdida física de nuestro primer director, doctor Julio César Banegas Guzmán, aunque sus frutos, los frutos de su esfuerzo, aquí siguen floreciendo. Iniciamos con un equipo de conciliadores laborales certificados. Pido permiso, señor gobernador, para que en este primer aniversario resalte a conciliadores laborales que se han distinguido desde sacar las mejores notas en sus exámenes de selección por su compromiso en hacer del proceso conciliatorio una herramienta efectiva de mayor entendimiento entre las partes. Por favor, pido se ponga de pie María Celeste Cuellar Martínez, de nuestra sede en Toluca. Katia Gisely Torres Pérez, de nuestra sede en Tlalnepantla. Y Hugo Barrón Garza, que es de nuestra sede en Ecatepec. Muchas gracias, compañeras, compañeros, por su trabajo cotidiano. Para mí es un honor, señor gobernador, que una mujer de la calidad de la licenciada Rosa María Navacuña sea hoy la nueva directora general del Centro de Conciliación Laboral del Estado de México. Reconozco también a la presidenta y el presidente de las juntas locales de conciliación y arbitraje del Estado que se han comprometido a concluir la vida institucional de las mismas para el año 2023 en el marco del nuevo sistema de justicia laboral. En este primer aniversario hemos querido resaltar la presencia de mujeres líderes que, si bien su trabajo se viene construyendo desde hace muchos años, hoy la reforma laboral las visibiliza e impulsa para que más mujeres tengan presencia en las mesas directivas de los sindicatos a partir de la actualización de sus estatutos. Aquí hay mujeres líderes del sector automotriz, del sector de la industria textil, del sector de los tablajeros, de la industria de la construcción, de las trabajadoras del hogar, entre otras. Somos una de las entidades federativas con la mayor presencia de mujeres en las directivas sindicales y somos la primera entidad federativa en obtener la toma de nota de una federación de sindicatos liderado por mujeres. Nuestra líder que está a su derecha, Alejandra Mondragón, es la dirigente, señor gobernador. De los 606 sindicatos vigentes en el Estado de México, las mujeres tienen presencia en 89 secretarías generales, lo que representa el 14.68 por ciento del liderazgo femenino en la entidad, superando el 8.67 por ciento del nivel nacional. Señor gobernador, en esta entidad hemos implementado y consolidado la reforma laboral siguiendo sus indicaciones. Tenemos que hacer equipo. Y en esta apertura nos ha llevado a que el Poder Judicial y la Secretaría del Trabajo hayamos tenido encuentros con la mayor parte de los estados de la República para compartirles nuestra experiencia. Hoy nos sentimos honrados con la asistencia del secretario de Economía del Gobierno de Nayarit, Jesús Pérez López, con quien firmaremos en un rato más un convenio para compartir la información, asesoría y capacitación para que este estado hermano pueda implementar su centro estatal de conciliación laboral en esta entidad hermana. Esperamos serle de utilidad. Señor gobernador, podemos decirle que tal y como nos lo instruyó hoy el Estado de México, la conciliación y el nuevo sistema de justicia laboral son una realidad gracias al trabajo de todas y todos. Muchas gracias. Hace uso de la palabra el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México, magistrado doctor Ricardo Sodi Cuellar. Muy buenos días a todas y a todos. Muy buenos días, señor gobernador, distinguidos miembros del presidium, estimados líderes, lideresas y todo el personal que ha hecho posible que a un año de distancia el Estado de México no solamente sea pionero en la implementación del nuevo modelo de justicia laboral, sino que sea ejemplo y modelo a seguir por muchas entidades federativas. Como resaltaba la secretaria del Trabajo, hemos apoyado a 15 entidades federativas en la implementación del modelo de justicia laboral, no solamente con capacitación, con sistemas, con entrenamiento en términos generales, con visitas guiadas y ha sido muy gratificante observar la gran colaboración que hemos tenido siempre con el Poder Ejecutivo a través de la extraordinaria secretaria del Trabajo, donde conjuntamente hemos podido compartir con entidades hermanas el avance de la reforma laboral. Sin duda, una reforma laboral de gran calado, porque desde la construcción del modelo de la Constitución de 1917, basado en una estructura sindical, desde luego que había tenido un propósito corporativo diferente, hoy avanzamos hacia un sindicalismo libre, un sindicalismo democrático, una estructura jurídica que privilegia la conciliación entre las empresas y sus trabajadores, y donde la transparencia y los principios de eficiencia y certeza jurídico son los que privan en la impartición de justicia. La impartición de justicia en sede judicial ahora es un compromiso que ha adoptado el Estado mexicano como parte de los acuerdos internacionales, pero también es un requisito de modernidad donde la justicia ya no esté retenida, no sea justicia retenida en sede ejecutiva, sino que transite a la sede judicial bajo los clásicos principios que informan la construcción de un poder judicial. Sin duda, la fortaleza de este modelo radica en la colaboración entre poderes, en la absoluta, transparente y decidida colaboración entre el Poder Ejecutivo que encabeza el señor gobernador constitucional del Estado de México, don Alfredo del Mazo Maza, y todo su equipo de trabajo y el Poder Judicial que hemos podido lograr con un extraordinario equipo de trabajo, lograr precisamente esa consolidación. Actualmente, 13 jueces en materia laboral están desempeñándose como tales. Próximamente estamos por terminar los procesos de selección y formación de un número similar de jueces. Hasta ahora, del 17 de noviembre de 2020 al 23 de noviembre de 2021, un año, hemos recibido y radicados seis mil 20 asuntos. La región con más alto índice de demandas es Tlanepantla, con tres mil 85 asuntos, es decir, más del 51 por ciento se concentra en esa región, Tlanepantla y Naucalpan. En segundo lugar, se encuentra la región Toluca y posteriormente Ecatepec y después Texcoco. Se han concluido dos mil 262 asuntos, de los cuales 748 han sido por convenio, es decir, más del 33 por ciento de las conclusiones de los asuntos y se han atendido 139 exhortos, se han realizado dos mil 557 emplazamientos. Es decir, el sistema funciona centrado en la base de la conciliación, tanto en sede ejecutiva como en sede judicial. Este modelo privilegia esa forma más equitativa, más restaurativa, más cercana a la gente de concluir los conflictos laborales. Esperemos ir en ese sentido, porque la justicia restaurativa, sobre todo la justicia social, debe de basarse en el restañamiento, en la recomposición del tejido social que permita que las relaciones entre los trabajadores y los empresarios sean terzas y sean muy propositivas y constructivas. El sistema laboral ha probado sus beneficios, sus ventajas. El Estado de México ha sido un ejemplo a seguir para otras entidades federativas y así lo demuestran varios convenios y solicitudes de amistad y de acercamiento para celebrar los convenios de capacitación. Creo que el Estado de México ha cumplido con su deber. Muchas gracias. Tiene la palabra la secretaria general de la Federación Nacional de Afiliamento Femenil, licenciada Alejandra Mondragón Orozco. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Con su permiso, licenciado Alfredo del Mazo Maza, gobernador constitucional del Estado de México, miembros del presidium, compañeros, líderes sindicales, lideresas, amigas. En algunas ocasiones en que me he visto favorecida de estar en actos como el del día de hoy, sentada desde el lado donde están hoy muchos de ustedes, he observado esta obra mexiquense de Luis Nishizawa y me ha llamado mucho la atención esta imagen, justo está aquí esta mujer con su blusón morado que muestra una mujer aguerrida, con un gran ímpetu y valentía, esa que deja su hogar para luchar día a día por su libertad. Señor gobernador, hoy estamos aquí las mujeres a través del tiempo, con ímpetu y valentía, hemos caminado conjuntamente con los hombres sindicalistas del Estado de México, buscando que la paz laboral de este Estado sea posible y permanezca. Es de reconocer que en este año hemos contado con un Estado de México con los más altos estándares de justicia e igualdad laboral para todos, otorgando un servicio digno, responsable, diligente, honesto, transparente. Hemos sido testigos de que es pionero en la capacitación, de los primeros conciliadores en materia laboral y estamos orgullosos porque dentro de esta estructura los sindicalistas también hemos sido parte de esta capacitación y conformación de los nuevos procesos alternos de solución y controversia, junto con la más firme fuerza de cada uno de los funcionarios del Centro de Conciliación del Estado de México en beneficio de los mexiquenses, recordando aquí a nuestro maestro Julio Venegas. Y de igual forma decirle que en muchas de estas sillas que están hoy siendo ocupadas está la auténtica representación de la clase trabajadora del Estado de México. Representantes que hoy en el ejercicio del voto personal libre, directo y secreto seguimos trabajando por la estabilidad laboral de nuestro Estado. Desde una perspectiva histórica, la participación laboral y sindical de la mujer ha sido considerada marginal. Sin embargo, la historia del sindicalismo no puede entenderse sin la historia de las mujeres, siempre presentes, pero insuficientemente identificadas y visibilizadas. Finalmente, las mujeres del sindicalismo somos las mismas mujeres que en sus atribuciones somos madres, somos hijas, somos esposas, somos parte de una colonia, de una comunidad que contribuimos a la estabilidad del tejido social. Celebramos hoy la reforma laboral porque impulsa la presencia de las mujeres en puestos de dirección sindical. Claramente lo encontramos en el artículo 371 de la Ley Federal del Trabajo. Hoy estamos trabajando para lograr poco a poco la paridad sindical. Nos da a conocer la Secretaría del Trabajo Federal que solo el 8.67% de todas las organizaciones gremiales tiene secretarias generales a una mujer. Estimado señor gobernador, las mujeres que aquí nos encontramos y que las veo y en verdad vibro porque he sido parte de la historia de cada una de ellas, somos mujeres auténticas con una valiosa trayectoria en nuestros liderazgos. Muchas hemos crecido en los ambientes del sindicalismo desde niñas, otras desde la base y hoy estamos en afidamento. El afidamento es reconocer que en mi caso mi raíz es la CTC, la FRED. Habemos otras líderes que somos de CTM, de CROC, de la FESHAB, de la CROM, diferentes líderes trabajadoras del hogar y todas nosotras hoy estamos trabajando en afidamento y en sororidad. Es decir, sabemos reconocer nuestros espacios de trabajo, nuestros talentos y somos respetuosas. Nosotros avanzamos coadyuvando con nuestros amigos líderes, pero sobre todo somos mujeres que vivimos la organización sindical como representantes de muchas más mujeres de la clase trabajadora que se encuentran, como bien lo dijo hace un momento nuestra secretaria, en sectores de manufactura, de transporte, de construcción, del trabajo del hogar, de servicios, de comercio. Estamos aliadas para la defensa de nuestros derechos humanos, que hace visibles las situaciones de discriminación y violencia con leyes insuficientes, donde aún trabajadoras del hogar, a pesar de la aplicación de un convenio 189, no cuentan con los mecanismos integradores para una contratación formal. Somos portavoces de la existencia de mujeres con los salarios más bajos, las jornadas de trabajo parciales y condiciones abusivas o precarizadas. Múltiples son los retos que hoy enfrentamos y ha sido para nosotras un respiro encontrar una Secretaría del Trabajo del Estado de México, donde su titular, la secretaria Marta Hilda, fortalece nuestros liderazgos. Con la capacitación, con la escucha, como se ha hecho con el gremio de las trabajadoras del hogar, que hoy ya están certificadas y además ya son agentes de capacitación para otras compañeras. Garantizar el acceso al trabajo digno para las mujeres significa hacer valer su calidad de ciudadanas, con los mismos derechos laborales. Recordemos que un país que no aprovecha la fuerza que significa la mujer, está desperdiciando la otra mitad de la riqueza de ese país. Por ello, aplaudimos que su gobierno hoy haya generado el distintivo naranja. Usted es el gobernador de las mujeres, con políticas para las mujeres. Usted ha buscado esa igualdad en las empresas y de la cual hoy los sindicatos también somos partícipes. Esta nueva perspectiva implica garantizar el derecho de las mujeres a su participación política dentro de los sindicatos. La integración de sus acciones específicas en el ejercicio de su libertad de la asociación sindical, la inclusión, la prevención de la violencia de género como uno de sus ejes rectores. En esta consolidación hoy de la reforma laboral dentro del Estado de México, somos un sindicalismo de evolución, donde nuestra vida sindical, como lo muestra esta obra al centro, sabe que nuestro centro es la clase trabajadora. Iremos de la mano con usted, gobernador, solicitando su apoyo para seguir en la construcción de una mayor equidad y justicia social. Escuchemos el mensaje del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza. Muchas gracias, muy buenos días. Quiero saludar a todas y a todos los representantes de la clase trabajadora en el Estado de México que el día de hoy nos acompañan en esta conmemoración de la reforma laboral y en donde orgullosamente el Estado de México es un Estado que tuvo la oportunidad de iniciar con este camino, de impulsarlo, de ser un Estado que impulsa la vanguardia de la reforma laboral y también gracias a la participación de todas y todos los que están aquí presentes. Yo quiero agradecerle al presidente del Tribunal Superior de Justicia, al magistrado Ricardo Zodi, que nos acompaña el día de hoy. Muchas gracias, presidente. También al maestro Esteban Martínez, de la Secretaría del Trabajo del Gobierno de México. Gracias por su presencia. Saludo al secretario de Economía del Estado de Nayarit. Muchas gracias y nos da mucho gusto poder compartir con Nayarit el trabajo que lleva el Estado de México para compartir con ustedes este avance en materia de la reforma laboral. Muchas gracias. Y saludo y agradezco también la presencia de todas y todos los líderes y representantes de sindicatos de trabajadores del Estado de México y nacionales que el día de hoy nos acompañan, a los jueces y magistrados también del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Muchas gracias por su presencia. Servidores públicos federales, estatales, señoras y señores representantes de los medios de comunicación, señoras y señores. En mayo de 2019, la lucha de los trabajadores mexicanos por construir un régimen de derechos laborales justo alcanzó una de sus conquistas más significativas. Ese año, en respuesta a las demandas más sentidas de nuestra clase trabajadora, concluyó el proceso de reformas legislativas en materia laboral más importante del último siglo. Un conjunto de reformas que sentaron las bases para garantizar, entre otros, el derecho a la negociación colectiva, a una representación efectiva y a la libertad, la transparencia y la democracia sindical. La transformación del régimen de trabajo ha sido una prioridad durante el presente siglo. Con la ratificación del tratado en México, Estados Unidos y Canadá, nuestro país asumió el compromiso de reivindicar la libertad y la democracia sindical, de asegurar el derecho a los trabajadores a una negociación colectiva justa y de resolver controversias por medio de organismos independientes. Las reformas a la Ley Federal del Trabajo, publicadas en mayo de 2019, garantizan el cumplimiento de los acuerdos laborales del tratado comercial. Por su carácter integral, la reforma laboral de 2019 fortaleció conforme a derecho las relaciones entre los factores productivos, la libertad sindical y la justicia social. Los centros de conciliación laboral y los tribunales laborales, uno de los avances más trascendentes en la historia del país en materia de acceso a la justicia, fueron uno de los principales resultados del proceso. Se trata de un cambio sin precedente, un cambio para las instituciones de justicia que gracias a las innovaciones jurisdiccionales y procedimentales cuentan con medios eficaces para resolver controversias por medio del diálogo, el equilibrio y la voluntad entre las partes. Como lo decía el magistrado Sodi, este es el fundamento más importante de esta reforma para resolver a través de la mediación los conflictos que se lleven a cabo. La conciliación laboral es un mecanismo de justicia alternativa que promueve un diálogo sin intermediación legal, donde trabajadores y patrones acuerdan como iguales para resolver sus diferencias antes de llegar a las instancias jurisdiccionales. Los tribunales federales están facultados para atender controversias, en materia colectiva, mientras que los tribunales locales tienen la responsabilidad de los conflictos individuales no concluidos en la fase conciliatoria. Los centros de conciliación laboral adscritos a los ejecutivos estatales tienen la rectoría de las relaciones de trabajo individuales, de las condiciones de trabajo colectivas no contractuales y de la solución de conflictos por medios alternativos. Con la asistencia de un conciliador laboral, las partes tienen 45 días para alcanzar soluciones más justas y de beneficio social, a diferencia de los dos años y medio que en promedio podía tomar un caso en las antiguas juntas de conciliación y arbitraje. Por la relevancia económica y social de la reforma laboral, el Estado de México se comprometió con su implementación y junto con otras siete entidades participó en la primera fase de este proceso. Junto con el Poder Judicial, los sindicatos, las empresas y con el respaldo del Gobierno de México, diseñamos un programa de trabajo integral que nos permitiera concluir el proceso en forma satisfactoria. En 2018 se publicó la reforma a la Constitución del Estado de México en materia laboral. Fue el primer congreso que aprobó esta modificación. Y a finales del 2019 se creó la Ley del Centro de Conciliación Laboral del Estado de México. Se presupuestó el funcionamiento de los tribunales y del Centro de Conciliación y se asignaron también los recursos necesarios para la operación de las juntas de conciliación hasta el año 2023. Una vez concluido el proceso legislativo, iniciamos con su implementación y a pesar de los desafíos que enfrentamos durante ese año, cumplimos con los tiempos establecidos. Fuimos la primera entidad en nombrar al titular del Centro de Conciliación Estatal. Concluimos la actualización de los estatutos sindicales y el envío de expedientes digitalizados al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Y junto con el CONOCER desarrollamos el estándar de conciliación para la solución de conflictos en materia laboral. La sólida base sobre la que se implementó la reforma en el Estado de México nos ha permitido tener avances significativos en favor de las y los trabajadores mexiquenses. Nos da mucho gusto que hoy encabece este esfuerzo dentro del Centro de Conciliación Laboral la licenciada Rosa María Nava Acuña, que con un gran compromiso y profesionalismo lleva a cabo los trabajos de este centro. Muchas gracias. La sólida base sobre la que se implementó la reforma en el Estado de México nos ha permitido tener avances significativos en favor de las y los trabajadores mexiquenses. El 17 de noviembre pasado, el Centro de Conciliación y los tribunales laborales cumplieron un año de iniciar sus trabajos. En ese tiempo, como lo expresaba el magistrado Zodi, se han celebrado casi 15 mil 800 convenios de conciliación, lo que evitó la judicialización del mismo número de casos. Para mejorar la eficiencia del centro, el siguiente año intensificaremos la capacitación de su equipo de conciliadores y crearemos la primera red de conciliación privada en el país y que llevará la justicia laboral alternativa a sindicatos y empresas. En materia de digitalización, para atender a los trabajadores durante los periodos de suspensión de actividades, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje implementó el sistema digital CONTECA 3 y se habilitó el sistema electrónico de atención a trabajadores, lo que fortalece el acceso a una justicia laboral moderna y transparente. Los avances del Estado de México en la implementación de la reforma laboral han contado en todo momento con el respaldo y compromiso de los factores productivos. Reconozco las aportaciones de los sindicatos mexiquenses para el avance de este proceso, que ha modernizado su vida interna y ha fortalecido su representación, permitiendo también negociar mejores condiciones contractuales y responder a las legítimas aspiraciones democráticas de la clase trabajadora. La modificación de estatutos ha impulsado la elección democrática de liderazgos, lo que garantiza la participación equitativa de las mujeres en las directivas sindicales. Somos la segunda entidad federativa con mayor presencia de mujeres en las directivas sindicales y la primera en obtener el registro para una federación de sindicatos liderados por mujeres, encabezados por la licenciada Alejandra Mondragón, a quien extendemos un reconocimiento. Muchas felicidades. El impulso que el sector empresarial mexiquense ha dado al nuevo modelo de justicia laboral ha reportado importantes beneficios para trabajadores y patrones y se ha convertido en un factor de estabilidad laboral. Sumando esfuerzos, trabajadores, empresas, autoridades, hemos superado los desafíos de la pandemia. Avanzamos en la implementación de medidas preventivas y estamos preparados para enfrentar los desafíos que en el futuro pueda traer esta contingencia. Algo que nos da muchísimo gusto es que también, gracias a este compromiso de todas en el Estado de México y de todos, hemos logrado ya estar por encima de los niveles de trabajo previos a la pandemia, lo cual es un orgullo para nuestro Estado y también hemos logrado fortalecer de manera importante la captación de inversión directa a nuestro Estado. Para compartir solamente algunos datos, en los primeros tres años de gobierno logramos una inversión de cerca de 220 mil millones de pesos de inversión y tan sólo en el último año hemos captado más de 123 mil millones de pesos de inversión en el Estado de México. Esto es muestra del avance que tiene nuestro Estado, del atractivo que tiene como entidad, la conectividad, la infraestructura que tiene, pero sobre todo en la estabilidad laboral que tiene el Estado de México, que da una certeza a la inversión y que nos permite seguir creciendo. Muchas gracias a todas, a todos por ser parte de este logro y de este mérito que tiene nuestra entidad. Las reformas laborales de 2019 refrendan el compromiso del Estado de México con la clase trabajadora y culminan un proceso de modernización que ha dado a nuestro país un marco laboral de avanzada para competir globalmente en condiciones de igualdad. Hoy la reforma laboral es un motor de crecimiento que impulsa el dinamismo de la economía nacional y la creación de empleo en nuestra entidad. En cuatro años se han creado más de 77 mil 500 nuevos empleos. Somos la cuarta entidad generadora de empleo formal del país y cuatro de diez trabajadores mexiquenses el día de hoy son mujeres. El compromiso es avanzar, avanzar más todavía, avanzar con trabajadores, con sindicatos, con empresas, en el combate a la desigualdad, el fortalecimiento de la justicia y la consolidación de estrategias de desarrollo económico con sentido social. Juntos haremos del Estado de México un actor económico global que seguirá creando más y mejores oportunidades para las y los trabajadores mexiquenses. Hoy en este marco de la consolidación de la reforma laboral quiero también reconocer el gran trabajo, el liderazgo, el esfuerzo de una mujer que también ha hecho posible esto impulsándolo desde el gobierno del Estado y nos da mucho gusto que nos haya ayudado a que nuestra entidad sea pionera en esta reforma a la secretaria del Trabajo, Marta Isla González Calderón. Muchas gracias. Felicidades, querida Marta Isla. Juntos refrendamos nuestro compromiso con el bienestar de las familias, la tranquilidad de los hogares mexiquenses y el desarrollo de nuestras comunidades y municipios. Gracias a todas y a todos los que forman parte de este gran esfuerzo que enorgullece al Estado de México. Muchísimas felicidades. Gracias. Aplausos